Derrota dura de Boca Juniors aquí en el Monumental. El plantel se retiró hace minutos. Les voy a mostrar una imagen de Jorge Almirón que habla por mil palabras o por un millón de palabras cuando le consulto sifono penal. Al margen de esa situación particular donde River gana el encuentro por ese penal que le cobró Herrera a Sández. No me gustó el primer tiempo de Boca. No me pareció un buen primer tiempo el de Boca. En el segundo mejoró, creo que hasta pudo plantarse de otra manera monumental. Pero bueno, antes de seguir con mi análisis de lo que ha sido esta derrota ante River, quiero contarte que OneSbet es la casa de apuestas número uno que tiene el mundo y tengo, tengo y debo pasarte esto. Ahí vuelvo. OneSbet es la casa de apuestas y casino online más grande que tiene el mundo y vos podés disfrutarlo a través de un código promocional que te voy a dar que es Tato 23. Te dan 390 euros y además 30 giros gratis para que disfrutes y la pases espectacular. Acá te muestro cómo hacerlo. Ingresás a la web, vas a registrar, pones Tato 23, te registrás y disfrutás de lo que recién te contaba con el primer depósito, acordate que es así. Siempre para mayores de 18 años y para jugar de manera responsable. Si hablamos de jugar, acá te muestro un poco el casino online que tiene OneSbet, que es la casa de apuestas más grande que tiene el mundo, para poder también pasarla bien y entretenerte. Siempre todo con responsabilidad. Recordá, Tato 23 es mi código y vos lo podés utilizar, lo podés disfrutar aquí en OneSbet. OneSbet, la casa de apuestas y casino online más grande que tiene el mundo. Pero bueno, para mí protagonista del partido fue Dario Herrera. Repito, al margen de lo que fue el primer tiempo de Boca, que no me gustó nada, y la segunda etapa. ¿Por qué para mí fue Dario Herrera? En el primer tiempo amonestó a todo el mundo. Ocho amarillas por todos lados. En el segundo no amonestó a Enzo Pérez, no amonestó a Enzo Díaz, no amonestó a Milton Casco, no amonestó a González Pires. Si los hubiese amonestado, terminaba River con expulsados. Y aparte, en el último minuto, y agrego también algo, a Varela tampoco lo amonestó, se podría haber expulsado, y algún otro jugador también, tranquilamente. Si hubiese sido con la misma lógica del primer tiempo, el partido terminaba con nueve jugadores de un lado y diez del otro, o con ocho de un lado y diez del otro. Pero después Herrera, último minuto del partido, el penal que le cobra a Sandes. Vamos a empezar a ver la imagen. Miren, y más. Sandes Consolari. La vuelvo a repetir. Para ustedes fue penal, le pregunto ahora, fue penal, pero para mí, ni en pedo fue penal. Sandes Consolari. Pero bueno, penalcito que cobra, como si fuese un penalazo. Y me quedo con las palabras de Sergio Chiquito Romero en conferencia de prensa, donde fue elocuente. No fue penal, y el árbitro ni esperó que lo llamaran del VAR, o sea, rápidamente lo cobró. La verdad que te da calentura que Boca termine perdiendo el partido así por lo que ha sido el arbitraje de Darío Herrera, por ese penal que cobró. Así que acá les muestro un poco las imágenes del partido que puede captar. Y la última imagen, la última imagen de Jorge Almirón pasando por acá, por el anillo y retirándose, es imperdible. Repito, una imagen vale por mil palabras. Así que quédense, porque Almirón se encargó con una imagen de responder si fue o no penal lo que cobró hoy Darío Herrera. La figura de Superclásico. Porque fue un muy mal arbitraje de Darío Herrera. Y de Silvio Truco en el VAR. Pero bueno, miren las imágenes y quédense con la última. Almirón dice todo con un gesto. Miren. ¡Miren! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!